Una vez me pregunté, ¿qué puedo hacer para comenzar de nuevo? Si sale mal, no haría nunca más Es un poco difícil No tengo ese instinto en lo que a mí conciende Nací parado de arte Una vez me pregunté, ¿qué puedo hacer? Para verte, ya como sos Necesitaría más que mis ojos Es un poco difícil No tengo ese instinto en lo que a mí conciende Nací para no odiarte 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 Gracias.